Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Sumi Galabora Chacalosa y Sus Cuatro Animales y estamos aquí, vamos a tocar una canción y se llama El Americano ¡Suena y dice! ¡Suena y dice! Se acababa el recurso, brindamos la línea a buscarle Allá en México pude encontrarle Varias libres y un avión robado cuando me agarraron Me libre y me peleé por un rato Como perros que andaban buscando La batallaron un par de años Se me fue una persona importante, no voy a olvidarla Un amor que no fue esperanza Se visita y llegué con vista de besos, extrañaba Pero jamás me lo imaginaba Alente, se llegaron a la casa Y la primera vez me agarraba Y el cielo deslímite viejones Puro pinche animal ¡Eso! La prisión fue para mí De una escuela, cambiaron las cosas Ahora los kilos se me tocan Me cliqué con la lente de arriba Y hoy fue para Colombia Con Pablito Escobar y la bola Tuve mucho poder y despejo De ir y limiter al cielo Las traiciones también se asomaron Y caí de nuevo El día de mi cumpleaños cayeron Después de que se lío Se importaba a mi princesa Y pasaba mi tiempo con ella Me acompañaba siempre a la escuela Era feliz tan solo con vela Tengo unos pendienditos Y nos vamos a California Eso lo prometí a mi princesa Me conecté con viejos amigos Para manjarme un dale En caliente levanto una feria Pero me dieron otra sorpresa Tres de la vez las las rejas ¿Cuántas errores he cometido Recordé a mi padre? ¿Cuántas veces que no le hice caso? ¿Qué es real el dinero? ¿Por qué comprendí lo importante? El viejillo de ver a estos años 60 años, mi última sentencia Ya se despide el americano Ahí quedó Nosotros somos la buracha calosa Y sus cuatro animales Gracias, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!